¿Qué es Arcusin? Arcusin es una empresa familiar con casi 50 años de historia y se dedica principalmente a la diseño, fabricación y venta de maquinaria agrícola especializada en la manipulación de vacas. Arcusin está ubicado en Vilasana, en Cataluña, noreste de Península Ibérica, pero también tiene filial propia en Estados Unidos y además exporta a más de 60 países en todo. Los principales clientes de Arcusin son grandes agricultores que buscan optimizar el rendimiento de sus explotaciones. En Arcusin queremos que nuestras máquinas sean fiables, robustas y seguras y sabemos que son máquinas que están expuestas a trabajos duros y extremos en todas las partes del mundo y necesitamos que las máquinas funcionen sin ningún tipo de fallo durante el periodo que tienen que trabajar. Nuestra filosofía de empresa es facilitar el trabajo que realizan nuestros clientes con las máquinas, con la recogida de placas en el campo y lo que buscamos es que sea una interactuación entre el usuario y la máquina, pues que sea agradable, que se sientan a gusto con todo lo que realizan y que les sea fácil el uso de la máquina. En 2014 lanzamos al mercado un nuevo producto, es el Forstac. Fue la oportunidad para testear con la gama de productos de IFM y fue una prueba real de campo, viendo trabajar nuestra máquina con componentes IFM y el resultado fue muy agradable y esto nos ha hecho saltar e instalar todos estos dispositivos en el resto de máquinas que estamos utilizando. En nuestras máquinas estamos utilizando todo tipo de cableados, sensores inductivos, transductores de presión, joysticks para facilitar el funcionamiento de la ergonomía de la máquina y también pantallas táctiles, por supuesto, y módulos de entrada y salida. Después de más de 10 años de utilizar los componentes y productos de IFM, hemos podido comprobar la robustez y fiabilidad de sus productos en situaciones muy extremas y esto a nosotros nos da una gran tranquilidad como fabricantes. Ha sido un close to close muy próximo. Se han implicado en dar solución a todas nuestras dudas y en alguna ocasión, pues incluso han aportado soluciones que no estaban ni en nuestra imaginación. En realidad ha sido una experiencia muy gratificante y muy satisfactoria porque da gusto trabajar con un proveedor así que está ahí cuando lo necesitas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!